Bien, lo siguiente que tenemos que hacer en Angular es mostrar el detalle de la factura. Recordemos que en el cliente tenemos el listado de cada factura asociada. Y podríamos agregar un botón para ver el detalle completo. Con toda su información y por supuesto con sus líneas. Los productos, el importe de cada línea y el total. Pero para eso tenemos que crear un nuevo controlador. Factura REST Controller. Incluso ya tenemos la clase Repositorio para la factura. Tenemos la clase Service también implementado con los métodos para la factura. Tenemos todo. Así que nos vamos a ir al Package Controller. Vamos a crear una nueva clase. Factura REST Controller. Finalizar. Entonces antes de comenzar, lo primero es anotar con REST Controller. Vamos a importar. Lo segundo es tener el Cross Origin para configurar el Course. Entonces acá arriba de REST Controller vamos a tener la anotación Cross Origin. Vamos a indicar el Origins. Con la ruta de nuestro Front End. HTTP, localhost y el puerto de Angular, 4200. Y también vamos a dar un Mapping, un Request Mapping base. Que le vamos a llamar API. Muy parecido como lo tenemos en Cliente REST Controller. Básicamente es lo mismo. Entonces vamos a tener acá el Request Mapping. API. Lo siguiente es inyectar con AutoWire el Cliente Service. Vamos a importar Cliente Service, la interfaz. Y tenemos que decorar con AutoWire para que se pueda inyectar. Importamos. Perfecto. Ahora podemos crear el método para ver el detalle. Vamos a retornar la factura. Por supuesto, convertida en JSON, serializada. El método show o el nombre que queramos para mostrar el detalle. Y el path variable con el ID. Importamos path variable. Importamos factura. Y a través del Cliente Service, buscamos la factura por el ID. ¿Y qué nos faltaría? Un detalle importantísimo. El Request Mapping del tipo GET para la factura. El Endpoint. Facturas. Nuestra ruta de segundo nivel. La principal sería API segundo nivel facturas. Y acá tenemos el ID. Nuestro path variable. Importamos el Get Mapping. Y si todo sale bien. Vamos a responder con un estado HTTP status OK. Que corresponde al 200. El code. Y por acá buscamos el OK. Perfecto. Y ahí lo tenemos. De otra forma, tenemos el atributo code. Que también lo podríamos omitir. Y si se omite, queda por defecto. En la anotación response status. Lo podríamos dejar así. Mejor, más simple. Y guardamos. Lo siguiente, bueno. Sería probar nuestro controlador factura rest. Y el método show. Para mostrar la factura por ID. Entonces vamos a levantar el servidor. Nuestra aplicación. Y nos vamos a postman. Vamos a probar cómo quedó entonces las facturas. Nuestro endpoint sería API facturas. Y vamos a enviar. Perfecto. Acá tenemos nuestra factura 1 por el ID. Con la descripción. Observación en null. La fecha credit ad. El cliente asociado. Si se fijan acá, cliente no tiene la relación inversa con facturas. Recordemos que quitamos ese atributo. Con la anotación JSON y NORPROPERTIES. Solamente mostramos el cliente. Pero evitamos la contraparte para no entrar en el loop infinito. Y también tenemos los ítems. Cada ítems con el producto. Y también el importe. Y el total de la factura. Está funcionando bien el detalle de la factura. Y ya con esto podemos ir a Angular. Crear nuestro componente para el detalle de la factura. Y mostrar toda la información. Sin más. Quedamos hasta acá. Nos vemos.